... o para pues embestir a la gente O sea, ¿el toro no tiró nunca corna? No, 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 el toro lo que va buscando, si nos fijamos bien, el toro lo que va buscando es comodidad y obviamente lo que hizo Desapretado que estaba Entonces, obviamente lo que hizo fue nada más quitarse en medio lo que tenía delante pero en ningún momento con ninguna seña de querer herir a alguien Si hubiera querido herir a alguien Si hubiese querido herir a alguien, sí Pero otra historia Exactamente ¿En qué se nota ganaderos en algún movimiento? Gracias